¿Cuáles son los modus operandi que están utilizando los delincuentes desde las cárceles para contactar a personas en el exterior y hacer las exigencias económicas? Uno de ellos y que afecta mucho especialmente a los comerciantes y a los emprendedores a nivel nacional es el falso servicio. Nosotros denominamos el falso servicio, aquella llamada que realiza el delincuente desde la cárcel a una persona que ofrece un servicio a domicilio con el fin de decirle que le va a ofrecer un servicio, lo citan a zonas rurales, zonas que por lo general fueron de injerencia o de presencia de grupos al margen de la ley. Y una vez las personas se desplazan hasta allá a cumplir con ese servicio, son contactadas a través del teléfono y doblegan la voluntad de las personas manifestándoles que están en una área de control de un grupo al margen de la ley, que los tienen vigilados, que no se pueden mover de ese sitio. Y sacan información de sus familias para llamar a los familiares a hacer exigencias económicas manifestándoles que tienen secuestrado a esta persona que fue a cumplir con el servicio. Frente a esta modalidad es muy importante dos recomendaciones. La primera es para todas aquellas personas que prestan un servicio que puede ser a domicilio. Lo primero es que cada que sean contactados para un servicio fuera de la ciudad o a las afueras del departamento, por favor siempre verifiquen muy bien la persona que lo está contratando. Y segundo, siempre exijan un adelanto para ese servicio que ustedes van a ir a cubrir. De esta forma ustedes logran minimizar los riesgos de que puedan ser objeto de extorsión en modalidad de falso servicio. Lo segundo es que si usted está en terreno, si usted está en un área rural de algún municipio porque va a cumplir un servicio y lo contactan por teléfono diciéndoles que son un grupo al margen de la ley, que lo tienen rodeado, que lo tienen vigilado, cuelgue la llamada de inmediato, se comunique con la línea 165 del GAULA de la policía y se regrese al municipio más cercano en el que esté. Y si de pronto usted es familiar, está en su casa y recibe una llamada en la que le dicen que tienen secuestrado a un familiar suyo, que salió a hacer un servicio a algún área rural del departamento y le hacen una exigencia económica, es indispensable que de manera inmediata se comunique con la línea 165 del GAULA. En esta línea un investigador le brindará acompañamiento de manera inmediata, pero también le brindará un asesoramiento. ¿Para qué? Para en terreno desplegar unidades de policía para que vayan y ubiquen su familiar en donde esté y al mismo tiempo le brindamos un acompañamiento para evitar que se realicen pagos económicos y se ha afectado el patrimonio económico. Esto en los casos del falso servicio, que es cuando llaman a pedir servicios a áreas rurales. Hay una segunda modalidad en la que los delincuentes desde las cárceles se hacen pasar por grupos al margen de la ley. En estos momentos llaman mucho haciéndose pasar por urabeños y demás, plan del golfo. Entonces llaman a personas prestantes, ubican sus números de teléfono a través de Internet, búsquedas en las diferentes páginas que tenemos para búsquedas de teléfono, llaman a médicos, llaman a odontólogos, llaman a personas que digamos que tienen un perfil importante y los llaman manifestándoles que son una estructura criminal del Clan del Golfo que fueron contactados por una persona y que les están pagando un dinero por atentar contra la persona y le dicen que ellos hicieron una revisión, se dan cuenta que esta persona no tiene ninguna situación especial, que no van a atentar contra él, pero le exigen el pago de un dinero entre 7 y 10 millones de pesos supuestamente para primero entregarle información y decirle quién fue la persona que los contrató y segundo para garantizarle por un determinado tiempo que oscila entre los 6 meses y el año una supuesta seguridad impidiendo con eso que le pueda pasar cualquier cosa. Ante estas llamadas es muy importante que también se comuniquen a la línea gratuita 165 del GAULA de la Policía para poner en conocimiento estos hechos para que nosotros podamos realizar un proceso investigativo y se puedan realizar las acciones pertinentes contra los delincuentes determinando el lugar de origen de las llamadas. Y hay una tercera modalidad que también se presenta mucho que es la llamada del tibativo, es cuando suplantan a un familiar, cuando llaman haciéndose pasar por un familiar que supuestamente está en una situación especial porque tuvo un accidente de tránsito o porque supuestamente va a ser capturado y lo que hacen es doblegar la voluntad de la persona y a través de mentiras y a través de la presión que ejercen diciendo que están en una situación especial, decirle a ese supuesto familiar que necesitan que les colaboren con un dinero para salir de un problema en el cual están. Si a usted lo llaman, estando en su casa, en su trabajo, en la calle, supuestamente un familiar, lo primero que deben hacer es decirle listo, perfecto, le voy a colgar y ya me comunico a su número de celular. Siempre, diferente a la situación en la que esté, cuelgue la llamada, comuníquese con su familiar, márquela a su familiar, márquela a un familiar cercano que pueda ayudarle a verificar que esa situación sea verdadera. Nosotros tenemos las 24 horas personal experto que brindará acompañamiento y asesoramiento en cualquiera de estas modalidades para evitar que se vean afectados en el patrimonio económico. Los delincuentes en las cárceles lamentablemente tienen todo el tiempo del mundo, primero que todo para, digamos, que romper los estrictos controles de seguridad que se encuentran los centros penitenciarios y carcelarios, para lograr con esto el ingreso de equipos de telecomunicaciones y utilizar estos equipos de telecomunicaciones lamentablemente para llamar y hacer este tipo de extorsiones a los diferentes ciudadanos. Es un trabajo articulado que venimos realizando con la Fiscalía General de la Nación, con el INPEC y nosotros como el Grupo Gaula y la Dirección Antisecuestro a la Distorsión a nivel nacional, ya tenemos un trabajo articulado en el cual tenemos priorizadas unas cárceles y venimos realizando unos trabajos estructurales muy importantes para lograr la judicialización de los responsables de estos hechos. ¡Gracias!